Una residencia que tenía unos informes preocupantes desde hace mucho, mucho tiempo y frente a otros equipos de gobierno que preferían mirar hacia otro lado cómo han hecho en tantas y tantas ocasiones lo que hemos decidido y lo que ha decidido con muy buen criterio la vicepresidenta del Consejo y es afrontar los problemas de cara, como se tienen que afrontar, mirando de frente a las personas, a los ojos, a la cara y decirles lo que hay y cómo se tienen que solucionar los problemas. Y es lo que hemos intentado hacer esta mañana, solucionar los problemas de los vecinos y de las vecinas de Castellón. Hemos puesto distintas soluciones encima de la mesa, que ahora os comentará la vicepresidenta del Consejo y nos hemos emplazado a una posterior reunión después de las elecciones para ya cerrar todos los temas que tenemos pendientes encima de la mesa.